¡Vamos a hacer una demostración de reanimación cardiopulmonar en el adulto! Lo primero, comprobamos que la zona esté segura. Después, que tengamos todos los dispositivos bien dispuestos y preparados para su utilización. A continuación, comprobamos que el paciente esté realmente inconsciente. Primero pedimos ayuda y después colocamos la mano en la frente y levantamos el mentón. Y de esta manera liberamos la vía aérea. Ponemos nuestro oído a la altura de su boca y nariz, mirando hacia el tórax, y tendríamos que oír cómo se espalda el tórax. Oír la respiración y sentirla. Y no deberíamos utilizar más de 10 segundos en esta maniobra. Si no oímos nada, es que el paciente no respira. Manejándonos en el centro del pecho, donde se cruza la línea intermamilar con el esternón, ponemos un talón. El otro talón encima y ponemos los brazos rígidos. Y hacemos 30 compresiones 2 insuflaciones. Solicitamos ayuda y nos traen el desfibrilador. Y se procede a su uso. Abrimos vía aérea. Vale. Parches. Vale, un minuto de RCP. Vale, cálzala y ahora vuelto al paciente. Vale, rápido. Vale, seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18. Puedes activar el desfibrilador, por favor Deja ahí la vía aérea Sí, activamos Vale, aléjate Nos alejamos Detecta ritmo desfibrilable Desfibrilación hecha, otra vez Dos minutos Veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta Dos ventilaciones Medio minuto, vuelvo a desfibrilar A continuación, se muestra cómo utilizar la botella de oxígeno Que debe estar a quince litros minuto Y la manera correcta de proceder para las insuflaciones Maniobra de extensión frente mentón Abrimos vía aérea Tocamos paladar duro E introducimos guedel Para ventilar Forma de triángulo Cogemos forma de C Extendemos Y en una posición cómoda Solapamos Insuflamos con tranquilidad Uno Y dos Se colocan los parches de la manera correcta Siguiendo esquema Para el uso del desfibrilador Y finalmente Vamos a repasar y mostrar Las maniobras correctas para la reanimación cardiopulmonar En adulto Miramos horas siempre antes de iniciar reanimación Entrelazamos las manos Hiperextensión Antebrazo mirando hacia afuera Treinta compresiones Dos ventilaciones Alineación de la espalda Y posición ergonómica Ahora bien Hemos terminado el ciclo Vamos a ver las malas prácticas No se puede realizar una reanimación así Porque no llegamos a comprimir Como veis la posición no es correcta Hay que estar alineado No se puede Del mismo modo Que si la ponemos muy baja Tampoco porque Nos tiramos muy hacia adelante Tiene que ser una posición centrada O bien con un taburete O que estemos cómodos Y entonces sí A un ritmo de 100-120 Compresiones por minuto Hacer la reanimación Continuamente De forma regular Ritmo 100-120 Compresiones por minuto Y a este ritmo No hay que hacer Una compresión Dos rápidas Que suele pasar con cansancio Entonces Siempre compresiones regulares Ni tampoco Hacer las compresiones Más para abajo Ni más para arriba Siempre línea en termomilar En la altura De la penicia Shifoides A este ritmo No hay que hacer